¡Bienvenidos a Coño Diario, el Financial Times de la información humorística! Pepe Bono aplaca sus humos Hace unos días se declaró un incendio en el Congreso de los Diputados, cuyo foco se localizó en el portátil del presidente del Parlamento, José Bono. Por su experiencia como ministro de Defensa, detectó rápidamente el incendio por el olor. Defendiéndose del ataque de las llamas, sufocándolas con los vasos de extinción de incendios presentes en la mesa del Congreso. Se desconoce qué tipo de páginas consultaba el diputado socialista para que su aparato ardiese de semejante manera. Conectemos con Pepe Bono para que nos aclaren los detalles del incidente. Hola, don José. ¿Pasó usted mucho susto? Hombre, mucho susto yo pasé. ¿Cuáles pudieron ser las causas del accidente? Al parecer se me cruzó algún cable y se me fundió el aparato de leer mails. Pero hombre de Dios, ¿no les dicen en los simulacros del Congreso que nunca debe tirarse agua sobre un aparato eléctrico ardiendo? Bueno, en momentos así te puede el ansia. Mire usted, yo hice lo que me pareció lo más patriótico. Cualquier español en mi misma situación habría actuado de igual manera. Bueno, igual Curry Valenzuela hubiese tirado el ordenador por la ventana. ¿Quién sabe? Más de uno le ha criticado por su actuación. Típico de mi querida España es España mía es España nuestra. Estoy acostumbrado a las críticas. Hay algunos a los que no le falta tiempo para sacar los mecheros, mire usted las antorchas y hasta los cócteles molotov con tal de vernos arder. ¿Y no puedo provocar alguna chispa de las que saltan últimamente entre gobierno y oposición? Bueno, posiblemente. La política está tan caliente que cualquier chispa prende fácilmente. Pero yo quiero tranquilizar a nuestros conciudadanos diciéndoles que el rey ya tiene preparado su extintor para sofocar las calenturas de Estado. Bueno, don José, gracias por atendernos en el coñadiario. ¿Y no me pregunta usted por los premios otorgados a mi trayectoria política? Es que esa actualidad no resulta tan candente, lo siento. Desde luego, ¿cómo es de incendiaria alguna de la prensa? Oiga, no se queme. No, no, que no me quemo. Sofóquese que el comentario no va solo por usted. No, si le digo que no juegue más con fuego, oiga. Que vaya con cuidado. Que hay mucho político chamuscado con los ordenadores, las descargas, las polémicas encendidas y usted ya me entiende. Perfectamente. Oiga, ¿de quién me está hablando? Adiós, señor Bono. Adiós, adiós. Bueno, Susana, ¿te has enterado que un jeque árabe canceló su boda al descubrir que su esposa escondía tras el velo una mirada enigmática al Odioni y una barba bien repeinada? Uy, vigila, compañera. Esa extraña solidaridad tuya puede provocar tu encierro en el Camerino 211. Y ahora, los deportes. En la Liga de Fútbol Española solo se habla de un hombre. Ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni el Kun Agüero, ni Villa, ni Luis Fabiano tienen nada que hacer ante la alargada sombra de una persona que roba jornada tras jornada las portadas de las rotativas deportivas más seguidas del país. Hablamos, como no, de Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Muy buenas, señor Villar. Gracias por dar la cara en el coñadiario. Oiga, no me estará usted llamando cara dura, ¿eh? Yo he venido aquí a hablar solo de fútbol. Me se entiende bien usted, caballero, de fútbol. Nada de insultos y escarnios, ¿eh? Tranquilícese, don Ángel. Le noto tenso. A ver, señor mío, ¿tenso de qué, eh? ¿De qué? Mire que yo aquí solo hablo de fútbol. Y por el fútbol yo mato. ¿Me oye, periodista? Por el bien del fútbol mato. Deportivamente hablando, que no salga el listillo de turno a tocarme los relaños en defensa del fútbol, solo uso herramientas deportivas, como por ejemplo un bate de béisbol o un palo de golf. Hay que ver cómo se ceba la prensa deportiva con usted, ¿eh? Fútbol, fútbol. La prensa no me interesa para nada, solo el fútbol. No leo prensa. Es más, no leo nada. Don Ángel, la pregunta está en el aire. Es mi obligación formularla si me permite. Recuerde, fútbol, solo fútbol. Pregunte, pregunte. ¿Qué es el villarato? Pregunte, pregunte. Le repito la pregunta, ¿podría decirme qué es el villarato? Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Qué es el villarato? Le vuelvo a preguntar. Fútbol, 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 fútbol… ¿Conoce el villarato? Fútbol, 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 fútbol… ¿Ideó usted el villarato? Fútbol, 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 fútbol… ¿Villarato? Fútbol, fútbol, fútbol… Oiga, don Villar… Fútbol, fútbol… ¡Perdone usted! ¿No quería villarato? Pues aguántemela un rato. Fútbol, 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 fútbol En 19 años de presunto Villarato, sumando penaltis a favor y en contra Salen 60 a favor del Madrid y 46 para el Barça ¿Esto desmonta su famoso complot? Pero vamos a ver, ¿cuándo me he puesto yo la camiseta de un club de fútbol? ¡Hombre Ángel! Cuando quieras te paso las copias con la foto de Cerezo Bueno, no hagan caso de Ramón Calderón Que anda un poco afectado por tener que dejar su lugar en la federación a Florentino Señor Villar, ¿quién cree que ganará la liga? El Estudiantes, ¿está usted contento? ¿Baloncesto? ¿Pero no quería hablar de usted de fútbol? Mire, ahora ya no me apetece ¡Ale! ¡Adiós mis buenas! Hasta la vista, presidente Y hasta aquí el coño diario de hoy Un informativo basado en ataques de crisis para tiempos de crisis ¡Hasta pronto!